Hoy voy a hablar de la historia muy icónica de Stephen King que todo mundo habla y que además tiene uno de los villanos más icónicos en el cine y en la literatura. ¿De qué no estoy hablando? Bueno, vamos a ver este video. Queridos androides, mi nombre es Yeril Kande, voy en mis books, espero se lo estén pasando súper bien, yo me siento de lo mejor y sean bienvenidos a este nuevo video. Hoy voy a hablar, ya saben, de Salem Sloth, o el misterio de Salem Sloth, o la vara del vampiro, etcétera, etcétera, etcétera. Yo voy a hablar esto con spoilers y me vale, la verdad, ¿sabes por qué? Porque ya todo mundo sabe de este libro, ya todo mundo se ha spoileado, ya todo mundo vio la miniserie, ya todo mundo ha leído los libros, quiero pensarlo. Aquellos que no lo han leído se les advierte que voy a hablar con spoilers, así que aguas porque aquí se vienen grandes spoilers, porque la verdad prefiero hablarlo libremente a solamente hacerlo vagamente, entonces vamos a ver de qué trata. El misterio de Salem Sloth, o Salem Sloth, nos va a traer la historia de nuestro querido Ben Mears. Ben Mears es este hombre típico, estándar o estereotipo de hombre guapo de los 70s, que pues regresa a su lugar de origen, a su pueblo, llamado Jerusalem Sloth. Él es un escritor famosísimo. Él justamente regresa a su pueblo porque quiere escribir un libro acerca de su pueblo y se quiso hospedar en la famosa mansión de los Monsters. Pero algo ocurrió que no estaba disponible. Alguien ya lo había ocupado y dos habitantes completamente extraños. Es que uno sale de día y el otro ni siquiera se ha visto sus luces ni su sombra. Están ahí. Pero Ben Mears justamente empieza a ver que algo raro está ocurriendo en el pueblo cuando un niño desaparece. Y justamente no saben quién está causando la ola de muertes, ideas y desapariciones en todo el pueblo. Y justo eso va a provocar que tanto Ben Mears y los demás empiecen a ponerse histéricos de lo que en verdad está pasando aquí. ¿A qué se están enfrentando? ¿Y qué es lo que van a hacer para resolverlo? Bueno, sigamos viendo este video. Ahora sí, ya. Hablando de spoilers. Este libro lo volví a relear hace mucho. Pero yo siento que... Yo siento que a lo mejor la primera impresión que tuve del libro fue maravillosa. A mí me encantó el libro cuando por primera vez lo leí. Sí, amé la novela y la amo con locura. Me encanta el villano, pero yo siento que sí peca de muchas cosas. De Pinky, por ejemplo, se va de largo con capítulos que no tienen nada que ver con la trama principal. Tal vez sí, nos está describiendo que hay una cosa que es el vampiro, entre comillas, porque para mí, siéndote sincero, leyendo ya un trago de despedida y los misterios del gusano, que son la precuela y la secuela del libro, puedo decir abiertamente que para mí no son vampiros. No son vampiros. Los que tal vez ya leyeron los dos cuentos podríamos debatirlo, pero para mí no son vampiros. Son algo más... Se supone que son como un tipo de seguidores de una criatura lobecraftiana, que obviamente son muertos vivos. No tienen... O sea, se alimentan de la vida. Pero obviamente no son... Tienen todas las referencias. Tienen todos los... Digamos, el arquetípico del vampiro. Pero no son vampiros porque justamente los misterios del gusano te explica qué está pasando. Ustedes saben perfectamente, y los que han leído literatura vampírica, saben que un vampiro no es exactamente lo que nos describe los misterios del gusano. Entonces, ya tomando este caso, ahora sí podemos hablar de que, pues como dije, se toman muchas libertades en cuanto a qué focos nos pone Stephen King. Hay muchas ocasiones en las que yo dije, ¿Por qué me estás mostrando el punto de vista de esta persona si no me está aportando nada? Pudo haberse reprimido ese, justamente, ese capítulo. Y yo siento que la historia ha sido un poco más fluida. O sea, hay incluso ocasiones en las que es tan descriptivo mostrándonos el pueblo que hay ocasiones en las que incluso yo dije, ¿Por qué nos demuestra, nos estás escribiendo tanto el pueblo si solamente nos vamos a enfocar en estos protagonistas y a la vez no vamos a explorar toda la ciudad, no vamos a explorar todo el pueblo? Jerusalem's Love sí es un personaje más en esta novela porque nos cuenta su historia y que incluso tiene mucho que ver con lo que está pasando actualmente con Ben Mears. Pero siento que justo no se exploran las áreas que justamente él estaba describiendo. Porque hay lugares en los que, por ejemplo, ahí es la escuela, está la fábrica, está la tienda de los... Donde están estos hombres donde venden antigüedades está la tienda que casi casi no la visitamos. El motel sí lo visitamos, pero hay muchos lugares incluso que mencionan la novela y no se exploran y tampoco con el estado que dices, ¿Por qué me traes esta colación si no lo vas a usar? Entonces, justamente lo que sí tengo que admitir es que los personajes están jodidamente buenos. Son muy buenos. Me encantan como estos personajes actúan de diferente manera dependiendo de sus personalidades. Porque unos son estúpidos, otros son buenísimos y otros son malos, pero que sabes que van a tomar acciones tan tontas y a la vez que dices, ¿Por qué haces eso si sabes que está ocurriendo algo malo? También el villano. A pesar de que el villano sale muy poco, muy poco tenemos que aclarar, lo que más sale en realidad son esos seres, Nosferatu, esos seres que son muertos vivos, que no son vampiros, salen y atacan a la gente, pero no sale exactamente mucho a tiempo el villano. Pero una vez que el villano sale y se revela quién es y su personalidad, se roba completamente la pantalla. Es un villano que de verdad le temes porque sabes que no tiene miedo de hacer las cosas porque es un ser que da miedo, que es salvaje, que no va a dudar ni un segundo en destruir a aquellos que quieran ponerse en sus planes. Entonces, las escenas terroríficas que tienen que ver con estas criaturas son una joya. Me han dado miedo. Y las he vuelto a releer exactamente. ¿No sabes qué miedo he tenido de nuevo al ver y estar leyendo todas esas escenas tan terroríficas como de que la esposa esa los ataca? De que cuando incluso hace que el padre beba sangre de su sangre, o sea, que beba su sangre con Tamayí toda infectada, y que además, pues Danny Glick, cuando le dice, déjame entrar, déjame entrar, o sea, te quedas de, ay, no, qué miedo. O sea, hay cosas que sí dan miedo, hay otras cosas que luego se pierden porque es tan descriptivo Stephen King, que luego, pues, dices, mmm, aquí, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me dio miedo? Pero, pues, eso es, como dicen, son sus primeros trabajos, sus primeros inicios. Me gusta. Yo, la verdad, prefiero mil veces Stephen King que el nuevo. El nuevo sí se me hace uno que dije, mira, Stephen King, si no quieres escribir nada, mejor ni escribas, porque Stephen King de antes era una joya. Pero, bueno, es mi opinión. Ya es tu turno. Quiero que bajes en los comentarios me digas qué te pareció la novela y si en sí, una vez que hayas regleído el libro o después de tanto tiempo que los fans de Stephen King hemos tenido este libro, ¿qué opinas? ¿Sigues amándolo o crees que has tenido una postura diferente con el pasar de los años? Porque, como dicen, maduramos, crecemos y tenemos perspectivas y puntos de vista diferentes. Entonces, ¿tú sigues amando Salem's Love o El Misericero de Salem's Love? Pues tú dime en los comentarios y yo con gusto te leeré y te respondí. Pero bueno, cuídense mucho, les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Bye, chao.